Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video de las cremosas tv tenemos información que todos estamos esperando hay buenas noticias para el conjunto americanista y es que han llegado ya los refuerzos han comenzado a llegar creo que más de alguno de ustedes se pondrá feliz como yo porque pues ya esperábamos noticias buenas dentro de la américa pues en las últimas horas han trascendido algunas noticias alguna información que no muchos pues nos nos parece pero bueno las noticias buenas también llegan al conjunto americanista ya que la directiva pues se encuentra trabajando para seleccionar a sus mejores jugadores para reforzar en la siguiente campaña y de último momento tenemos información sobre el nuevo mexicano de las águilas de la américa futbolista de 23 años se trata de salvador reyes ya teníamos conocimiento de este jugador desde hace varias semanas atrás venía siendo seguido por el conjunto de copa venía sonando muchísimo y hoy por fin parece ser que ya es miembro de las águilas de la américa es lo que ha trascendido oficial por algunos medios de comunicación que el nuevo refuerzo de la américa es ya salvador reyes pertenecía al equipo del puebla pero hoy se vestirá de azul crema el cuadro de las águilas de la américa pues ya cerró el refuerzo para la apertura 2021 y pues nuevo el primero sería salvador reyes para tener participación en el siguiente semestre de acuerdo a diversas fuentes puebla y américa pues ya han cerrado esta negociación esta incorporación para el cuadro azul crema de tal manera que para la apertura 2021 ya tenemos una primera incorporación en el lado izquierdo precisamente una zona donde se requería algún refuerzo donde sateo solar y había comentado que sí que tenía planes de tener algún refuerzo cabe mencionar que reyes comenzó su carrera de futbolista en el monarcas con la sub 15 y pues luego de ahí se fue desempeñando con varios equipos en la copa mx tuvo participación de ahí pues tuvo en el ascenso mx por razones diversas pues nuevamente regreso a morelia pasó en la sub 20 otro año más o sea que ha tenido trayectoria claro que sí pero no muchísima en el primer equipo como requieren los futbolistas que deben de permanecer a las águilas de la américa sin duda alguna este jugador llegó en el clausura 2020 al equipo de puebla acumulando 45 partidos pero solamente tres goles tiene 23 años todavía está chavo aún así se ganó un lugar muy muy decente dentro del cuadro de la liga mx y valió la pena porque se ha esforzado muchísimo para conseguir el puesto en el que ahora tiene de esa manera logró llamar la atención el equipo americanista pero precisamente de santiago solar y quien lo pidió desde hace varios días reyes tiene una ventaja muy especial que santiago solar y le agrada mucho puede desempeñarse en varias zonas del lado izquierdo y esa pues es una atención que llama muchísimo de de santiago solar y porque en esta zona solamente cuenta con luis fuentes y mauro laines laines quien fue quien es uno de los jugadores recientes dentro de coapa y fuentes que recién acaba de renovar contrato por lo mismo que no hay varios jugadores disponibles para esa zona hoy pues aunque tendría que pelear un puesto con estos dos no cabe duda que solari va a echar mano de este reyes del jugador reyes para en algún momento poder utilizarlo en la apertura 2021 el jugador pues es de gusto de santiago solar y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales a través de las redes sociales nos hemos dado cuenta que solar y pues desde hace bastante tiempo desde varias semanas para atrás quería a reyes como un nuevo refuerzo para las águilas y ya se le hizo hoy pues solamente le quedaría convencerlo a través de su buen juego a través de su buena técnica quedaría convencer a la estratega de las águilas para así ganarse los minutos que sean necesarios para ser uno de los mejores jugadores más constantes dentro de las águilas del américa cabe mencionar que fuentes pues está renovado por un tiempo más así es que pues cuando se cumpla ese tiempo quedaría reyes en esa zona junto a mauro reyes y ahora sí pues echarían un tirito entre los dos para ver quién consigue más minutos en los diferentes partidos y bien pasando a otra información del día de hoy no solamente reyes sería la incorporación o la primera incorporación de la américa pues parece que también van muy avanzados con la negociación de fernando gorrianán posible refuerzo mediocampista de santos laguna que ya pues también los planes de poder cerrar este fichaje están a punto de concluirse no nos esperábamos fíjense el fichaje de salvador reyes ya había sonado bastante y habíamos repetido en varias ocasiones que estaba a punto de cerrar que estaban en las negociaciones avanzadas y lo mismo está pasando con fernando sin embargo este jugador de santos laguna pues lleva varias ventajas con el equipo ya que existe una buena comunicación entre santos y el club américa por eso están tratando de negociar la salida del jugador en este próximo mercado el mediocampista pues es uruguayo para eso la américa tiene que desocuparse sus zonas de extranjero pero para las águilas no va a ser problema ese rollo puesto que ya han puesto a varios extranjeros como transferibles y pues fernando pasaría a hacer el nuevo refuerzo o el segundo refuerzo de las águilas del américa ya que la máquina del cruz azul pues también quiere al futbolista de santos laguna pero el santo solamente está dispuesto a darle salida con una buena lana según los rumores y según transfer mar la cláusula y el fichaje el jugador rondaría cerca de los 15 millones de dólares una buena lana un buen billete que hay que pagar por el futbolista pero también las negociaciones entre américa y la directiva de santos laguna han sido muy buenas anteriormente por lo que estarían dispuestos a bajar el precio a los 8 millones de dólares debido a la buena comunicación que ha habido anteriormente entre ambas directivas y fernando fichó con santos laguna en el 2019 en dos años para acá pues se ha logrado mantener ha logrado pues tener una buena marca dentro del terreno de juego siete anotaciones 11 asistencias en 65 partidos oficiales ha tenido más asistencias por lo que pues es un buen candidato para reforzar a las águilas del américa se ha ganado este pues un buen lugar se ha ganado a base de esfuerzo el equipo se ha ganado la afición por lo que pues todos decimos para el américa no va a ser difícil conquistar a cada uno de los aficionados pero principalmente a la directiva de las águilas del américa otra opción que también están manejando en la negociación de gorrerán es que el américa debido a las buenas negociaciones que han tenido anteriormente no solamente están dispuestos a pagar los 8 millones de dólares sino que también están dispuestos a mandar a renato y barra jugador actual de las águilas del américa pero que ahorita está con atlas pero también regresaría porque el atlas no está dispuesto a comprar no están dispuestos a ser válida la opción de compra y lo regresarían a las águilas y así el américa podría mandar a renato y barra santos y así poder concluir con esta negociación fernando gorrerán sería el segundo refuerzo oficial de las águilas del américa en unos días ya concluyendo las negociaciones estaremos al pendiente y siguiendo muy de cerca esa situación para informarles ustedes en cuanto ya sea oficial mientras tanto salvador reyes es nuestro primer refuerzo del conjunto americanista bienvenido a las águilas bienvenido a las diferentes zonas seguiremos de cerca los avances de cada futbolista ahí los dejo con esta información cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo